Honduras, te está clamando, nuestro presidente en tu casa ¡Siemenes de los candidatos magistrados! ¡Viva aquí, no! ¡Nuestro bombero es el pleno! ¡Esto se siente en el alcalde de la lago! ¡Y este noviembre estará ganando! ¡Ay, no lo dijo! ¡Un palito, vuela, palito! ¡No se mandó! ¡Esto no llora, te está clamando! ¡No se mandó! ¡No se mandó! ¡¿Dónde está, Juan Rivas? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Un saludo especial! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso para los chicos! ¡Aplausos! 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 Señores, me toca presentar, y si ustedes lo permiten, si Dios así lo quiere, y con la compañía de nosotros, todos los diputados... Hemos venido a decirles que el Partido Liberal... El 18 de noviembre, todos tenemos que sentir un anesteo en nuestro corazón, despertarnos muy temprano, y decir, tempranito, tempranito, a votar por Pagarito! ¡Aplausos! 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 El día de hoy, ya que tengo medios de comunicación social, varios medios de comunicación social aquí, quiero hacer una denuncia, quiero hacer una denuncia pública, quiero hacer una denuncia muy seria. Ustedes saben que el Partido Nacional está traficando con los votos y está llevando buses con personas de un municipio a otro para ganarle a nuestros candidatos que son populares, que pueden ganar, pero con los traslados los quieren hacer perder. ¡Sí, es verdad! Y hoy quiero denunciar, Moisés Edgardo Sánchez Flores, nuestro vicealcalde en Morolica, fue agredido físicamente y lo volvió el alcalde de Morolica, que es del Partido Nacional, porque los pilleristas se opusieron a que cuatro buses que venían de Choluteca, de Orocuina, Apacilagua y Tegucigalpa, llevaran gente allá a Morolica para falsear la verdad electoral el día de las elecciones. Y se opusieron los pilleristas y sacaron a los buses, pero hace poco me acaban de avisar y por eso interrumpí la atención al estar con ustedes, me acaban de avisar por teléfono que los buses regresaron y que el Registro Nacional de las personas está permitiendo semejante delito electoral para falsear la verdad electoral allá en Morolica y que nuestro candidato, que es el candidato, es la persona que tiene el triunfo en la mano, sea hecho a un lado por cachurecos, y esto sí, cachurecos de Largolla, cachurecos de Largolla, que no quieren cambiar su manera de actuar en Honduras y que están haciendo política como en la época de la dictadura. Eso no lo podemos permitir y lo denuncio públicamente, rechazo totalmente, como quieren falsear la verdad electoral allá en Morolica, en el sur de Honduras. Y después de hacer esa denuncia, quiero hablar de por qué estamos en política. Estamos en política porque queremos cambiar a Honduras, estamos en política porque creemos en la ética y que la ética y la política deben ir juntas. Y eso que han hecho en Morolica no es ni política ni es ética, es un delito electoral y lo denunciamos desde acá. Y estamos en política porque queremos luchar contra la corrupción y lo que han hecho en Morolica también.